Ahí se cae un jugador de plaza, pero no pasó nada, recoge Menose, va Menose, abre para Valentín Rodríguez que sube por andarivel zurdo, domina Valentín, la cambió, llegó Arezzo, va Arezzo, no alcanza, rebota, el Pato, vamos Pato, enganchó, Betancourt, dale, Sarabia, gol, 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 de Peñarol, Sarabia, Rodrigo, Sarabia, notable jugada, el Pato, Betancourt y Sarabia, apareció, reboleando el poncho por la derecha a los 34 minutos, le pegó abajo junto al palo y lo merecía Peñarol y lo hace Rodrigo, Sarabia, por eso de la velocidad que marcaba Tato, porque tenía velocidad para llegar hasta el fondo, otro se hubiera quedado, él siguió corriendo, estaba ahí para pegarle, tras una serie, primero de rebote de Arezzo y después las jugadas de pase de Betancourt y el Pato, y Sarabia marca la apertura a los 34, Peñarol 1, plaza 0, gana el equipo carbonero en el centenario, Tato. No, no solamente fue la llegada justa de Sarabia, que fue espectacular, pero sino la frialdad, primero de Arezzo y después de Betancourt, para no estrellar la pelota y sí hacer un pase, aunque parecía de más. Vamos a ver si agrega algo más o no, se demora a volver la pelota, escondieron la pelota, va a reponer Peñarol, va a dar la hora y es córner, 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 bueno, córner, tiralo bien, ¿quién le va a pegar? Arezzo, Arezzo, Matías, Arezzo, América y Colombia, es córner, que va a tomar Peñarol, vamos, vamos, viene el córner, al área, entran varios, rebote, la va a buscar Peñarol, la corre Arezzo, se va a ir afuera, lateral para Peñarol otra vez, vamos muchachos, va a sacar Arezzo, 1 a 1, lo quiere ganar Peñarol, pero sabe cómo, Arezzo para Rossi, tiró Rossi, escapó, rebotó, por afuera Arezzo, Mancilla, centro, Abel, gol, gol, gol. Gol, golazo, 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 golazo de Peñarol, golazo de Peñarol, golazo de Peñarol, a ver, de chilena, de chilena notable, a ver, golazo de Peñarol, 2 a 1, que quiero Peñarol, cómo me hace sufrir la puta madre, pero qué lindo, gritar este gol, Abel Hernández de chilena, no podía creer, la pelota, entró como en cámara lenta, creo que hasta pegó en el palo y entró, golazo de Peñarol, el centro y Abel, Abel Hernández, es que Peñarol es así, Peñarol es como Abel, y plaza era Caín, y apareció el gol de Peñarol, Peñarol 2, plaza 1, golazo del Mancilla que lo merece, para conseguir los 3 puntos, una obra de arte, este gol de chilena de Abel, vamos Peñarol, vamos por todo, en la hora, ahí, agónicamente, se moría el partido, y Abel, que vino para hacer estas cosas, con esta clase, nos da la victoria, Tato. Peñarol, justamente lo que es el fútbol, Peñarol, lo buscaba igual, pero en forma totalmente desordenada, y ganó, ganó a los Peñarol, a los Peñarol, Abel Hernández en la hora, Peñarol, que no ni no, Peñarol 2, plaza 1, ganó el Mancilla, vamos Peñarol, me hiciste sufrir, pero gracias, gracias Peñarol, por esta victoria, decime algo, Buhi. Un partido que Peñarol no merecía perder, por lo que había hecho, a lo largo del encuentro, fue el que más quiso, pero no encontraba los caminos claros, salió un conejo de la galera, y esa chilena, para darle el triunfo a Peñarol, mantener la punta y la diferencia. Es casi la apertura, esta victoria de hoy, esta noche, y como se dio el partido, me dijo Tato, lo gana Peñarol con el gol en la hora, me lo dijo por lo bajo, el que sabe, sabe, y bueno, se le dio a Peñarol, se le dio a Tato, y creo que ahora sí, vamos rumbo al título, Quigé. Un gol de otro planeta, para la indígena de Abel Hernández. Terminó el partido. Fútbol a lo Peñarol, por 89.3 FM. Bueno, cerramos el relato, vamos con el...